Aquí a toda marcha, y mire usted las escuelas uniéndose, tomando el primer barril un poquito, avanzando bien, estamos mejor en el segundo barril, yo quiero escuchar al público con apoyo a esta barrilora, allá viene, y está en el rango, y mire usted, cae bandera, cae el tiempo, Daniel Lamartinez se queda con...